¿Qué es llamado? Mira, yo hace más o menos 15 días, o un poquito más, recibo llamada con una característica de Buenos Aires, dos o tres veces o cuatro en el día. Yo no atendía. Y un día me dice mi esposo, ¿por qué no atendé? A ver, ¿qué es lo que quieren? Entonces voy y atiendo, pero automáticamente, cuando yo habilito el teléfono, es como que mi teléfono llamaba a otro. Es como hicieron un enlace ese día. Entonces yo lo apagué. Y hoy mismo recibí dos llamadas, todos los días recibo, hoy a la mañana dos llamadas. ¿El mismo número? El mismo número. Y yo tengo familiares en Buenos Aires, pero conozco los números. Y si son familiares te van a llamar, o van a llamar a él, o van a llamar al fijo. Si hay una ofensión. Si hay por algún motivo que quieran charlar. No, no, no. Y yo al escuchar a la chica de Aral que estuvo hablando, y dije, ¿por qué no contar? Para que la gente sepa. Porque hoy me estuve enterando que vuelven otra vez, a otros en Avellaneda, en Román, por todos lados, con distintas modalidades. ¿Qué es lo que quieren conmigo? No sé, ¿viste? Pero hay alguien que está insistiendo a mi teléfono. Yo tengo ahí... ¿Al celular? Al celular, al celular. Yo tengo... Hace unos años atrás también nos llamaban, pero preguntaban por mi hijo. Hasta que un día me tuve que ir a la policía. Porque preguntaban y de todas maneras querían hablar con él y querían hablar con él. Bueno, y después cuando yo les dije que yo tenía controlado el teléfono, no llamaron más. Pero ese era el fijo. Ayer cuando llamaste, hubo repercusiones y dos o tres personas nos habían llamado de que le pasa exactamente lo mismo. ¿Hicieron la denuncia? ¿Por lo menos averiguaron a ver qué es lo que pueden hacer? No, yo no hice denuncia porque, una, te digo que mi marido no quiere. No le quería ni esto tampoco porque le digo yo. Lo que pasa es que si no nos involucramos, podemos estar salvando a familiares o a nosotros mismos porque no sabés qué es lo que quieren. Cosa buena no quieren. Porque si alguien quiere hablar con vos, te va a llamar y te va a decir, mirá, necesito esto, quiero esto, lo que pasa. Pero acá te digo llamado y se me ocurrió atender y automáticamente surgió como un enlace de mi celular que llamaba al celular de ella o al teléfono. ¿Derivaba a otra llamada? A otra llamada, sí. ¿Qué es lo que querían con eso? No sé. Eso es lo que a mí me... Hace más de 15 días, todos los días, no importa si es sábado o si es domingo, todos los días. ¿Nunca alcanzaste a hablar con nadie? No, no porque yo cuando quise atenderme pasó eso. Yo directamente no atiendo. Lo pago y listo, cada vez que llaman lo borro y ya está. ¿El número tiene una característica de Buenos Aires? De Buenos Aires y termina en 200. O sea que ya lo conocés. Sí, ya cuando veo eso lo pago nomás y ya no lo atiendo. El 11, que es la característica de allá, y 200. Porque aparecen algunos llamados de bancos, de que te ofrecen esto, que te ofrecen lo otro. No, a mí fijo me llaman de los bancos. Yo tengo inclusive el teléfono en nombre de mi hijo más chico, hace años que quedó ahí, ¿viste? Me llaman para ofrecerle, pero yo los atiendo y les hablo y les digo que no, que por eso tenemos los bancos acá, esas cosas y yo ya sé más o menos y aparte no me van a enganchar con ninguna cosa de esas, ¿viste? Para nada. Pero sí, al teléfono fijo molestan en ese sentido, pero no te ofrecen crédito, te ofrecen, no te están diciendo otra cosa, ¿viste? Pero esto a mí me llama la atención, más por lo que está sucediendo. Acá yo pienso, yo personalmente pienso que lo que están haciendo esto no es gente de acá. Pueden tener contacto con gente de acá, que pasan los informes, pero la modalidad no es de reconquista. Pero es raro además el sistema de que se engancha de nuevo esa llamada, ¿no? Claro, no sé. Uno no sabe qué pasa. No, no, no sé. Yo te mostraría, tengo el celular, tengo hoy dos llamadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!